Sí, bueno, nosotros, si bien esta fue una iniciativa particular, digamos, de un grupo de personas, estamos participando, por un lado, de un emprendimiento de un agente de Entre Ríos, que se llama Una Locura Solidaria, que, bueno, ya si Dios quiere, pronto tendremos más novedades también sobre el tema, y a su vez, bueno, junto con un compañero, estamos llevando a cabo una fundación ecuestre, que también, o sea, el fin no solo es desarrollar las actividades con los caballos, sino también generar un rol social, y a su vez, brindar ayuda y eventos solidarios, ¿no es cierto? Claro, esto lo están todavía un poco dándole forma. Exactamente, así que pronto nos van a tener de nuevo por acá para difundir un poco todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Que yo creo que el mensaje principal que uno quiere dejar es eso, o sea, más allá de estos eventos así puntuales, lo que uno pretende es fomentar un cambio en la vida de cada uno, o sea, que tomemos conciencia de que socialmente estamos pasando por un proceso muy complicado y que necesitamos cambiar cada uno internamente para después eso poder transmitirlo a los demás y así poder ayudarnos, ¿cierto? Claro. ¿Tienen en vista alguna otra experiencia de este tipo? Bueno, ahora fueron, digamos, a Chaco, quedaron en contacto con esta gente para regresar, porque decían, bueno, llevaron útiles porque era lo que se necesitaba, pero imagino que hay otro tipo de necesidades también de todo tipo. Sí, nosotros estamos preparándonos también la idea de hacer una movida solidaria con una maratón que se corre en Rosario, son 42 kilómetros, que es a fines hora de junio. Y la idea también, estamos dando una forma a buscar, a recolectar algunos... a recolectar, perdón, dinero para donarse a alguna institución. Eso lo estamos armando, que también de última queremos venir con tiempo y comentárselo. Pero sí hay muchos proyectos y el tema de la Fundación Ecuestre también es muy importante para desarrollarlo. Pero bueno, estamos arrancando, todo inicio tiene sus problemas, sus complicaciones, pero bueno, la idea es, tenemos las convicciones de ir adelante, pase lo que pase, y bueno, con un fin loable, que es ser solidario y brindarle a la sociedad algo nuevo, algo interesante, al aire libre, con contacto con animales, con la naturaleza, transmitir todos esos valores. Seguro, combinando un poco el deporte también y... Exactamente, claro, buscarle esa vuelta. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Después vamos a estar disponiendo de algunas imágenes también, algunas fotografías que pudieron traer de... Bueno, los agradecidos somos nosotros, primero a ustedes, porque están siempre apoyando todo este tipo de eventos, y bueno, agradecer a la familia, puntualmente, que siempre nos están apoyando, a los viejos, y a la comunidad general de San Carlos, que se ha portado de maravilla, y bueno, esperemos que podamos seguir con otras cosas y con este apoyo también. Sí, bueno. Gracias.